Tuvimos una serie de trabajos que hace bastante tiempo que nos vienen robando. Nos robaron 25 ventiladores, rompen los vidrios, les fue de Núria, es muy linda la escuela. Y bueno, y estábamos preocupados porque unos días antes de la dirección, ellos fueron a la protesta en el patio y vino la policía y la supervisora. Y bueno, dijeron que no mucho en la policía, como que si no teníamos muchas denuncias, a todo esto creo que era vanocho, no, estaba denuncia que se hace, no podían poner como una licita de lo que queríamos. No solo eso, nos han robado un montón de cosas en la escuela. Y bueno, entonces, nos vamos preocupados, además no es muy seguro para los chicos cuando se van, cuando se refieren de la policía, bueno. Y también hablamos con las supervisores, la supervisora, por supuesto el ministerio, se mueve con impedimento y demás. Y eso fue así como todo, todo, previamente la dirección. Y de esto, bueno, nunca más nos dieron nada, nos dijeron que no le van a recorrer los ventiladores, no tenemos ventiladores, después un bebedero caos, la verdad. Y bueno, estamos esperando la respuesta, por eso los chicos se convocaron a ellos también, y hacernos como un, hicimos un abrazo simbólico en la escuela, nosotros los acompañamos, para estar con ellos y cuidarlos. Y hicieron un abrazo simbólico, bueno, ya retomamos la clase. Pero sí, estamos preocupados, porque nadie nos da respuesta, ni del Ministerio de Educación, ni de la policía. Tenemos, necesitamos que haya, que tengamos gente cuidándonos en la escuela todo el día. Porque los robos se producen las tiendas de semana, cuando no hay guardia, tenemos una guardia que a la noche nada más, y entre que están en la turno tarde, y entra la policía a postuliar, y bueno, el otro nos queda una pena, porque la escuela es hermosa, y teníamos ventiladores muy limpios, teníamos un zoom muy lindo también, pero bueno, estamos hablando de estos delincuentes, y lo único que tenemos nosotros es, bueno, proteger la escuela pública, ¿no? Parece que no es la misma ciudad, este, de toda esta sociedad, ¿no? O sea, cuando no están, nos han robado computadoras, bueno. Bueno, la zona es donde estamos en el barrio, pero nunca lo había pasado. Siempre la escuela hacía algo de, no, un video, pero bueno, también la escuela, la escuela es una escuela nueva, y lo vi de horror hace muy poco. En este año ha sido terrible. En menos de, diciendo, dos meses, tres meses, han entrado ya que hay 20, no sé cuánto de muchas tenemos, pero nos han robado 25 ventiladores por así una seguidilla, y después los mismos chicos nos cuentan, otro, pero prefiero un ventilador de abajo, a los que tiró, ¿saben qué? Y los chicos mismos de la escuela, saben que lo están vendiendo, lo han visto a un precio, entonces es terrible la impotencia, y pedimos un poco de supervisión para poder, entre los padres y los profes, tener un poco más de autonomía y podernos mover, pero bueno, tampoco nos dijeron que sí, que estamos medio, digamos, atados, y bueno, y lo que nos respetó, no nos mejora, no tuvimos respuesta con este parque, hay discursos que no hemos tenido que mover, porque no tenemos ventiladores, y después, después, cobran ventiladores, cobran ventiladores,